A ver, carabú A ver, me va a quitar el casco Feliz 2017 a toda la comunidad Os desea feliz año Con esta carrera de YouTube 2016 Saiyan Saiyan vuelve Que bien Escucha Entonces, si estás del Saiyan, ya me imagino Que va a ser de volar Finuras Seguro, seguro He dicho que nos fijemos bien En los detalles, porque dice que tiene Detalles muy guapos, ¿no? Sí Vale Saiyan, nos fijaremos en los detalles No te preocupas No te preocupas No te preocupas No te preocupar, eh Es que soy italiano, Braster ¿Tú sabes que he pasado el fin de año en Italia? Mira que detalle, tú Mira, cien Eso ha sido cien Espera, que aquí Braster, ¿no te has fijado en el detalle este? ¿Qué detalle? Mira, aparece esta Mira lo que pone por este lado Si es que si no te fijas en los detalles, Braster Mira lo que pone ahí ¿Dónde? Aquí, por este lado ¿Qué pones? 780 O es un 1 O 180, ¿no? 180 Vamos a ver Para detalle Vamos a continuar Que esta carrera Promete Es una historia Por YouTube Yo creo, ¿eh? Puede que sea mi especial 180 suscriptores Esto Te juro que tiene un especial 180 Lo mismo lo ha hecho por eso ¿Sabes? A lo mejor sí, tío Eh, llamar al Mira Llamar al 666 Mira, el 666 El 666 El 666 Braster está ahí también Me cago Vale, y aquí hay que volar, ¿eh? Sí, sí, lo sé Es que hay que volarse por el tubo Vale, pues, sí Sí, efectivamente Yo me he ido a la puta, ¿eh? Por el tubo Vale, entonces a lo mejor no hay que volar, ¿eh? ¡Eh! No tengo moto ¿Cómo que no tienes moto? ¿Qué pringao? He reaparecido ¡Eh! ¡Míralo! A ver, toma Te dejo la mía Míralo ¿Y mi moto? ¿Y la moto? Eso es porque ha llamado al 666, tío ¿Que reaparezco sin moto, tú? Toma ¿Y cómo lo hacemos? Espera, espera No la cojas, no la cojas todavía Voy a reiniciar yo A ver si No la cojas, ¿vale? Mira, a mí siempre sale con moto Toma Hazlo tú Con mi moto Pero ya no puedo hacer esta Ya no puedo coger esa moto Esta sí Y cao Llegar hasta el punto Sí, no, pero Que tienes que colarte por el tubo amarillo Ya, ya, ya Si te vuela, avísame No, no No me he colado ¿No? No, es que hay que volar un poquito Pero lo justo, ¿sabes? Para colarte Voy a ver si ahora reapareciendo me sale la moto No, tío A ver, ¿yo? Yo sí, tío What the fuck Toma ¿Por qué no me sale mi moto, tío? Qué cosa más rara, ¿no? Sí Sí, sí, sí Ya te lo digo Es que a lo mejor está poseído por eso, tú Ha dicho Fijaros Ha dicho Fijaros En los detalles O sea que si quiero ganarte Te gano fácilmente Vale, me colé Dios Me voy a morir Voy a morir, Raster, ¿eh? Espérate Que me he colado Pero me he pegado una hostia, tú Eh, ya salgo con moto Vale, bien A ver, inicia tú A ver Sí Bien Ha sido el 666, tío Yo creo, ¿eh? Que lo ha poseído Sayan Buah, me tuerzo Buah Yo me he quedado Me he quedado bajo No es fácil, ¿eh? Cae en el agujerito ¡No! Otra vez, tío Pero qué hostias pasa Porque salgo sin moto, tío A ver, venga, toma Reinicio varias veces, a ver Nada, tío ¿Qué sabes, sin moto? ¿Qué haces? Me mataste, gilipollas Pero, ¿va qué me matas? A lo mejor si muero, sí Espera, espera A lo mejor si muero, sí Es verdad ¡Míralo! ¿Qué? Tengo que morir O sea, tengo que morir No se puede reiniciar De nada, Fargan Si hago así Hostia, que va Vale, me cuelo bien Vale Me he colado, me he colado bien Me colé Una rendija Ni no, ni no, ni no, ni Perfecto Estoy en el tubo ya, ¿eh? No me jodas Escucha, sal del tubo a toda hostia Y empina la moto, ¿eh? Vale, vale Ahora lo veo Vale, ya estoy aquí El 666 vuelve El 666 Mira, y aquí hay otro cartel extraño, ¿eh? En verdad, nosotros no hemos hecho lo del 666 Sí, bueno, tú sí En modo parodia Riendo de toda la gente que... Mira, ahí está Otra vez, algo sin moto, tío A ver, quieto Atropéllame Adiós, Braster Mi plareta me necesita Aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay otro cartel para verla A lo mejor esconde algo, ¿eh? A ver Pero mátame, mátame para... Espera, que a lo mejor suicidándome también funciona No lo sé, vamos a ver Sí, funciona, Braster Vale ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? No lo sé ¿Qué significan estas dos cosas? No tengo ni idea ¿Pero las ves? Sí, las veo allí Es raro, ¿eh? Vale, vamos a continuar Tenemos 180, ¿vale? Luego tenemos el 666 El especial 180 suscriptor ¡Ah, mira! ¡Es una hostia! ¡Es el Caranchoa, tú! ¡Hala, el Caranchoa! No te creo Yo creo que se está pegando una hostia, ¿no? Es el Caranchoa, tío Pues eso otro significará algo, tú Está el Caranchoa ahí, tú Madre mía, tío Es el Caranchoa, tú Hostia Mira, el Pokémon también Hay una Pokéball ¿Dónde hay una Pokéball? Ahí Ah, mira, ahí, ahí, vale, vale Qué bueno, tío Hostia Me he reventado la vida, tú Vale Vale, he caído bien Vale, y esa es la Yo siempre he dicho que me fijes los detalles, tío Esa es la Pokéball de Pokémon GO Que también fue la hostia, ¿sabes? Ah, y mira, si pone la G y la O Go, la Go, sí Lo pone ahí Qué bueno, tío El Caranchoa El Caranchoa allí, tío A lo mejor la meta, a lo mejor la meta está allí, tío Vale, y hay más cosas, yo creo, ¿eh? Mira, sí, sí Hay que volar allí, ¿eh? Hay que... Madre mía, un momento Que me están hablando Mira, ese es el Caranchoa Vale, ese es el Caranchoa Y aquí Aquí no sé lo que hay que hacer Hay que recorrer esto Y hay que volar por aquí Hay que volar por el Caranchoa, yo creo, ¿eh? Vale, vale Sí, está la meta Mira, la meta está allí en el Caranchoa, tío ¡Oh! Hostia Está en la cara Está en la cara de... Del gran bomba, tú Que cabrón Ay, Dios ¡Mirale, mirale! Es el Caranchoa, tú Llega o no No, me choco con la cabeza del Caranchoa, tú ¿Qué dices? Yo posiblemente me pase ¿Me he pegado una hostia, tú? Yo sí que se la he dado Tío, tengo que suicidarme otra vez Qué bueno lo del Caranchoa, ¿eh? ¿What? ¡Oh! ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 sigue, sigue Espérate, voy a reiniciar para no se estén Espérate Ay, madre mía El 180 es por lo de Grefg Madre mía Vale, claro YouTube 2016 Oye, ¿te lo pillas, no? No Pues yo sí Espera que sí No Casi vuelo a la meta, tío Que yo sí me lo pillo, Fargan Yo me he pegado una hostia, tío Inténtalo, inténtalo Yo sí, sí me lo he pillado Ah, pero tengo que... No me da tiempo a reiniciar, tío Es que no salgo con la moto, tío ¿No sales con la moto otra vez? No Tengo que... Tengo que matarme cada vez que reinicio, tío Es que eso es lo malo de que la meta esté de esa manera Pero tú inténtalo Que yo creo que sí que llega, eh Bueno Oye, no llego, no llego O sea, lo de 180 de Grefg Estaba lo de 180 de Grefg Lo de Pokémon GO Lo de Pokémon GO Lo de Karanchoa Y creo que... Y a lo mejor algo más que nos hemos pasado por alto Sí, no sé Si los suscriptores lo saben, ¿vale? Pueden ponerlo abajo en los comentarios Que a lo mejor nos hemos pasado por alto un detalle o algo Y... Pueden decir En el minuto tal Hay tal ¿Vale? Sí, que lo pagamos en los comentarios Ha sido como una carrera repaso al 2016 Por decirlo así, ¿no? Sí, sí Y esperad Porque llega 2017 O sea, estamos ya en 2017 Veremos a ver lo que nos te parece año Buah Veremos Vamos a ver lo que nos vemos en el próximo video Vamos a ver lo que nos vemos en el próximo video